Banda Vallarta Show Continuamos, saludos a mi gente de Chicago y toda la reunión americana Soy Compa Marco Flores y la Vallarta Soy un pobre caminante, sin rumbo ni dirección No sé ni de dónde vengo, ni sé dónde ahorita estoy Bajosónico en el mundo, ay que desgraciados son No sé cómo vine al mundo Y no sé cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando un hermano quedé Yo no conocí a mi padre, mi madre y sé quién fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Qué cosa es venir al mundo desgraciado como yo A la edad de ocho años Yo pensé formar mi hogar Pero al estar con mi novia Y en cada frente al altar Por los hijos de nadie no nos quisieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo ni dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Pago solito en el mundo Ay que desgraciados son Eso Eso Carrillo Film No 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 No